¿Nervioso? No, a esta hora ya estamos casadísimos. Porque a Florencia se la ve muy pispireta, muy que todo. ¡Te queda poco! Pero vos, ¿cómo estás? Y no, bien, bien, o sea, entrando y saliendo. ¿Cómo entrando y saliendo? ¿De dónde? Del estrés, digo. Disfrute, estrés, disfrute, estrés, pero cada vez más disfrute y... ¿Hace cuánto que están juntos ustedes? Casi 10. ¿Estás vos o yo? Casi 10. ¿Te imaginabas todo esto hace 10 años? ¡Huala! No, la verdad que 10 años atrás, nada de esto. No, bueno, no dábamos dos mangos por la relación, es la verdad. Escúchame, yo me siento acá. ¿Cómo se conocen? ¿Vos sentás acá conmigo? Nosotros nos conocimos... Justamente en un casamiento. En el casamiento del hermano de él. Muy de casualidad. Que se estaba casando con unas mejores amigas, con la fina. Entonces, yo venía muy de capa caída. Y la fiesta, yo estaba como mustia, yo estaba mustia. Y la fiesta era, la fiesta y Ramiro. O sea, era toda gente baja y Ramiro que se destacaba. Y entonces, es Noralí, mi amiga Noralí. Y mi amigo Leo decía, ¿no te gusta el hermano del novio? Y yo decía, ¿no es que el hermano del novio no lo conocí nunca? No, pues bien salta. No, chicos, yo ya se metió. Me enganchó. Con los quilombo que tengo, si encima me engancho con un salteño. Bueno, acá por casarnos. ¿Y vos te acordás la primera fiesta que fue a tu casa? Pobre santo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Pero está desarrollando mal la anécdota. ¿Por qué? ¿Verdad que me estaban interrumpiendo? Pará, Debbie, porque no se puede. ¿Por qué está desarrollando la anécdota? No, no se puede, claro. O sea, que quiero conocer un salteño. Uy, qué plomo, Dios mío. Y que no, que ella no quería conocer un salteño. No quería conocer un salteño y hizo así el remate. Vamos a desarrollar un poco. No, no, vamos a desarrollar esto. Y ahí lo conoció. Ella llegó, vino a hablar, ella fue. Hoy estamos y te invitó, te invitó en realidad a una fiesta. Claro, exacto. Ella era la testigo. A comerla. No, para él, está hablando de otra fiesta. Yo le estaba hablando de la fiesta de tu casa. Claro. Él está hablando. Estaba tu hermano. Pues sí, nosotros nos conocimos. Eso, contá lo hermano. Nos conocimos, él vivía en Salta. Bueno, chau, chau, chau. Pasamos una noche hermosa, realmente hermosa. ¿Pero solo los dos? Solo los dos. Y yo dije, esto, qué cagada, qué pesado, ahora. Y me dice, me dice el otro día, a los 15, en 15 ya vuelvo. Claro. Y entonces ahí fue que hicimos la fiesta. Una fiesta. Que cumplía años. Noraly, que la festejamos en mi casa, estaban la negra, estaban todos. Estaban totones y todo. Cuando él llega, lo primero que hacen, lo paquetean. No, pero estará. ¿Lo paquetean? No, y Noraly con un poncho. Poncho. Ese sí era salteño, ¿no? El que te pusiste. Lo que pasa es que estaba, estaba, bueno, estaba la negra Bernasi. No, era Fona. Estaba Humberto, estaba todo el mundo. Un Toletole. Llegaste vos. ¿Qué pensaste vos en ese momento? Cuando viste ese entorno, esa vida, toda esa situación. Yo fui un poco preparado, porque Flor me dijo, mirá que va a pasar esto, van a ser este otro, qué sé yo. Y yo me puse a favor, fluyó y bueno, y nada, salió bien. ¿Vos la conocías? Sí, por la tele. Pero digo, la consumías, la viste de chico. Sí, me consumía. ¿Sí? ¿Te gustaba lo que hacía? Lo que pasa es que tenemos la misma edad, entonces hay algo ahí de contemporaneidad. De generacional. Claro, me pasaba. Me consumía en poner Franchera con la señora de Robles. Ah, ya te tengo, en poner Franchera le gustaba. ¿Habías ido a ver al teatro? Sí, de cómo se llama, son de 10. Ah, la pechocha. ¿Te gustaba la idea de estar con una estrella de televisión? La verdad que nunca me imaginé. Claro, porque vos, fuera de joda, sos abogado, sos más perfil bajo, obviamente por tu profesión y todo. Ahora ya no. Sí, quiero decir algo de la foto que pusieron y después vamos a hablar de eso. ¿La foto? ¿No te gustó la foto? ¿No soy serio? No, 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 esa es mi foto del perfil de LinkedIn. Claro. Soy abogado, como bien decís. Sí. Y quiero que hablemos de eso. No, no. Una cosa es ser divertido. Otra cosa es hacerte el serio. No, no, yo digo, vos sos, no, no, yo, tenés cara atorrante aunque te hagas el serio. Eso no te dije nada. No tiene cara atorrante. No tiene cara atorrante. No tiene cara atorrante. Bueno, sigamos, sigamos, Diego, sigamos. No, pero ahora me interesa, ¿en qué es atorrante? No, es jodón, es muy jodón el trama. ¿Vos? Yo le resulto divertido. El doctor me dice que soy jodón. Yo quiero decir algo. Cuando él me invita a salir, yo dije, mmm, qué plomo, dije yo. ¿Qué plomo le ha salido o qué plomo yo? No, qué plomo vos, pensé. Ah, muchas gracias. De este duerme siesta, viste, como, uy, yo estoy a mil siempre. Me invita a salir, lo clavé, lo planté, estaba con vos el día que lo planté. Le dije que sí, le dije que sí, después digo. ¿Lo clavé? No, no, no me meto. O sea, te comprometiste y lo clavaste. Sí, lo clavé. Se le dijo. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿No podías por qué? No, es verdad que los chicos eran chiquitos, todavía la cosa estaba medio, mmm. Entonces digo, el nene se quiere quedar conmigo, le dije. A último momento. A último momento. No, además vos venías de una separación, después de la tristeza y además también la lejanía también influía. ¿A vos la lejanía no te preocupaba? Sí, obvio que sí, pero en ese momento es como que no pensás mucho en eso. Después, cuando empezás a pensar mucho. ¿Qué pasa, familia, amigos, cuando llegás y decís, estoy saliendo con Florencia Pérez? Ya se te va a pasar. Claro, no, no, no. Obvio, fue así. Fue, fue, sí. Fue así, gordo. ¿Cómo fue? No, pero ¿cómo fue? Fue como un impacto, así, en la vida, en la familia, pero bueno. Escuchame una cosa. ¿Qué hay de cierto que vos no elegiste prácticamente nada porque confiás todo en ella? Es que confiás, después se dice que confía. ¿Me vas a poner la rapidita? No es cierto. ¿No es cierto? No es cierto, desarrolla. No, 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 es verdad, vos elegiste el generador y los baños. No, corrijo, yo solucioné el generador y los baños, que no es lo mismo. No, pero quiero decir algo. Me parece importantísimo. Vamos a sacar los platos de la zona. Importantísimo, porque si no tengo que mear, mi amor, lo consumimos y se evacúa. Ahora, ¿cómo hacés para seguirle el ritmo a Flor? ¿En qué sentido? Y en todo sentido la vida de esa es... ¿Usted lo sigue, eh? Bueno, tengo un buen cardiólogo. Ah, mi hermano, cardiólogo ahora, le mando un beso a mi cardióloga. Le mando un beso a la cardióloga, que si la cardióloga no somos nada, ¿eh? No, digo, el ritmo de un salteño es mucho más tranquilo. Lo que pasa es que yo viví mucho tiempo, yo viví dos etapas en Buenos Aires y dos etapas en Salta. Entonces, como que yo había vivido 18 años acá cuando la conocí, el ritmo de la ciudad, todo eso estudié en la UBA acá, trabajé acá. Ah, mi vida estuvo acá. Pasa que cuando la conocimos, yo estaba viviendo en Salta y ahí empezó. Viaje, 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 viaje. Ah, parece otra cosa. También, también. También, también. Sí, es necesario. Preguntale, Diego. Me agradezcan. La primera vez que yo voy a Salta, le di a una amiga, acompáñame, porque me venían siguiendo ya, nos estábamos diciendo, vale todo. Me venían siguiendo a ver por dónde venía la cosa y yo digo, venite conmigo porque... Y me mandó al aeropuerto a buscarme por un amigo de él muy gracioso que me cayó a un 10 mil pico. Un abrazo, Seba. Un abrazo, Seba. Y entonces, cuando yo llegué, él vivía en un departamento y tenía puesta una remera turquesa. Que le hacía juego con los ojos. Pero estaba chiqueada. No estaba chiqueada. Entonces, yo ya ahí me di cuenta que él iba a hacer un trabajo duro. Entonces, le digo, mirá, el turquesa no se usa más. ¿Por qué? 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 Sí, fue tema. Armá tu propio ramiro. Armá tu propio ramiro. ¿Y sabe lo que me dijo él? Se subió a la auto y me dijo, mirá, te voy a decir algo. No me vas a cambiar todo. O sea, entendió que algo iba a cambiar. Que algo iba a cambiar. O sea... Volviendo a lo que dice el chino, a favor... Claro, claro. Las cosas a favor, las cosas a favor, así, como una esponja. Claro. Las asumí. Las cosas no tan... Más difíciles, bueno. Después se entendió que el turquesa es un color que se ha causado. Pero le costó, le costó. Es muy difícil. Bueno, mami, ¿cómo te acordás de todos los detalles vos? Mi amor, ¿cómo le voy a acordar? Sí, yo entraba, yo entraba. Nosotros lo veía hace 15 días. Yo estaba, perdón, ¿eh? Yo estaba, me había puesto todo encima, atravieso el pasillo con la valijita y lo veo venir con una remera gigante, turquesa. Y vos tan montada, vos tan montada. Era mi mejor remera, me la había regalado mi queridísima hermana Patricia. Entonces, ¿cómo fue? Valor sentimental es que queda maladita en placa.